¡Ah! ¿Ya te vas, cariño? Sí, mi amor. Primero al hospital, después a la oficina. Oh, ya veo. ¿Dónde está el señor Faredín? En su habitación descansando. Debe estar muy cansado. Trátelos con cuidado, muchachos. Con mucho cuidado. Te veo en la noche. Adiós, cariño. Hasta pronto, hijo. Adiós, Kavir. ¿Y eso es todo? No, todavía falta una caja. ¡Mukades! ¡Ya voy, ya voy! Con cuidado, por favor. ¡Ay, por Dios! Ni siquiera un respiro no está. Kerim, no respondas a ninguna de sus preguntas. ¡Nada, nada! Señor Kerim, ¿es cierto que Fatma Gul tuvo una crisis traumática después del secuestro? Señor Kerim, ¿por qué no contesta? ¿Qué opina Fatma Gul de todo esto? Señor Kerim, hay una acusación de que Mustafán Al-Khali agredió a su esposa. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Responda las preguntas, por favor. Vámonos, está todo listo. Está bien, cariño. Señor Kerim, ¿la crisis de su esposa se debe a una nueva violación? Señor Kerim, ¿le disparó a Mustafán Al-Khali porque agredió a su esposa? ¡Suficiente! ¡Ya basta! ¿Por qué no respetan? Señores, tengo que pedirles que no traspasen los límites, por favor. Vamos, estamos trabajando. Escuchen, lo que están haciendo ustedes se llama acoso. Son irrespetuosos con nuestros problemas. Seguimos su historia desde el comienzo. No sea injusto. Si conoce lo que es el respeto, déjenos en paz. Si tienen algo de respeto por los sentimientos ajenos y el dolor que sienten las personas, aléjense. Son momentos difíciles para ellos. 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 Gracias por ver el video.